Música Pues es para todas las edades, desde venir con tu familia, con tus amigos, con el novio, porque hay de todos los temas, o sea, es desde los más pequeños a adultos y de diferentes editoriales. Pues es un impulso que le está dando la Secretaría de Cultura para que realmente se despunte aquí el fomento a la lectura. Me gusta más lo que tenga que ver así con la fantasía, ciencia ficción, terror, todas esas cosas. Pues ahorita todo casi viene enfocado a la juventud, digamos está el de Kyubole, ese ha sido un boom para los jóvenes y más bien viene siendo como un recuento de lo que le pasa a los jóvenes. Se venden más fantasía y clásicos, también los géneros que son basados en las películas. Sabemos que la feria del Palacio de Minería es como muy variada y hay una gran cantidad de libros y siempre encuentras algo interesante en la feria. Creo que es muy importante en el sentido de propagarla, un sentido de leer, porque la lectura es algo muy importante en el aprendizaje a cualquier edad y siento que hace un buen trabajo en ese sentido, además de dar a conocer a autores.